Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera el entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá